Hola, mi nombre es Yamil y en este video le voy a explicar lo que es un divorcio con propiedades por publicación. En este caso, por publicación, el divorcio con propiedades es más que propiedades. Son propiedades, deuda, alimony, ese tipo de cosas, 401k, cuentas de retiro. En este caso, si es por publicación, lo único que vas a poder resolver son propiedades. No vas a poder resolver, no vas a poder pedirle nada más. Si tienes una casa, este es el divorcio para ti. Si lo que quieres alimony, olvídate porque si no se encuentra la persona, no se puede pedir. Ahora, ¿cómo funciona? Nosotros preparamos los documentos, te los enviamos a ti, tú los puedes firmar, los puedes firmar hasta por teléfono si quieres. Tenemos una notaria remota que es licenciada en eso. Nosotros entregamos el caso a la corte y mandamos, hacemos lo que se llama una búsqueda. Con esa búsqueda, nosotros tenemos que demostrarle a la corte que lo buscamos a esa persona en la Florida y no aparece. Si aparece, te dejaremos saber y entonces hablaremos de la otra opción que es entonces mandarle sheriff a esa dirección. Pero si aparece, ya sabe lo que va a pasar si está en la Florida. Si no aparece, entonces la corte podemos mandar a pedir lo que se llama una publicación, que es un pequeño artículo en un minúsculo periódico que corre por 30 días. Cuando caduca, cuando termina, entonces nosotros vamos a entregar el resto de los documentos dejándole a la corte saber que fulano o fulana no respondió. Y entonces te van a mandar una cita para hablar con el juez y el juez te va a divorciar. Si hay una casa de por medio, el juez viene del decreto, va a poner que la casa está a nombre tuya porque la otra persona no apareció. Así que cualquier pregunta que tengan, mi nombre es Yamil, mi teléfono es 1-800-474-1970. Si me encontraste en YouTube, abajo está el enlace para que puedas pedir la cotización del divorcio. Tenga la información que necesitas, reciba un correo electrónico de nosotros explicando cómo funciona el divorcio y así poder empezar el proceso. Espero que este video les haya ayudado y muchísimas gracias por mirarlo.